y estamos de vuelta y notividad ha llegado el momento de conocer todo lo relacionado con las noticias tecnológicas hoy hablamos de microsoft quien prepara el modo tablet de windows 11 sabes cuál es el cambio más importante microsoft no podía dejarse atrás una característica de windows 10 que permitía exprimir al máximo el sistema operativo en ordenadores con alma de 2 por 1 esos equipos que podemos utilizar como un portátil normal o si lo preferimos como un tablet con el teclado plegado en la parte posterior o desconectado prueba de ese concepto son sus ordenadores de la gama surfaced que siempre ha girado alrededor del concepto tablet desde el estreno mismo de windows 8 el caso es que en las últimas horas han aparecido informaciones en redes sociales donde viene a confirmarse que microsoft ya sabe cómo será ese modo tablet de su nuevo sistema operativo a través de una publicación el usuario de book kids closet comentó que una de las primeras decisiones que tomará será la de ocultar automáticamente la barra de tareas cuando se use su dispositivo como una tablet otra noticia importante es que el gobierno dominicano gestionó efectivamente un ataque cibernético así lo informó la oficina gubernamental de tecnologías de la información y comunicación óptica y el equipo de respuesta a incidentes de seguridad cibernética del centro nacional de ciberseguridad quienes comunicaron sobre un ataque cibernético realizado a varios portales gubernamentales los mismos fueron afectados por un incidente conocido técnicamente como deisfecment el cual fue adjudicado por el grupo de hackers denominado hunter y como de costumbre hablemos de un app católico muy interesante y es que si quieres pedir perdón existe el app llamado confesor go aquel éxito que supuso el juego para smartphone pokemon go inspiró a los creadores de confesor go no somos perfectos y dios nos ha regalado la suerte de poder sentir su perdón en la confesión gracias a esta aplicación puedes encontrar al confesor más cercano en tu zona consiste en un mapa en el que puedes localizar al sacerdote que esté registrado en la app que más cerca de ti se encuentra así podrás contactar con él para poder confesar también puedes encontrar varias parroquias con horarios en los que atienden para confesar esta aplicación está disponible tanto para sistema operativo android como ios y de la tecnología nos movemos hacia el arte veamos cuáles son las informaciones que nuestra compañera carolina escarramán tiene para nosotros gracias chicas y hoy en arte en la iglesia estamos de fiesta ya que el programa de televisión luz vida tv transmitido por el canal de radio maría le hizo un reconocimiento especial al ministerio renovado cc por sus 17 años de trayectoria en el marco celebrativo del día de la juventud muchas felicitaciones por este reconocimiento enhorabuena chicos el grupo de danzores católicos rd hace la invitación a todos los líderes de ministerios de danza del arquidiócesis y diócesis a participar de su primera asamblea para líderes que se llevará a cabo este 12 de febrero a las 2 de la tarde en la parroquia san antonio maría claret pueden solicitar más información a través de su instagram nos vemos por ahí chicos y nuestra hermana selinés nos dio la noticia a través de sus redes sociales que estará colaborando en el remix de la canción amén de cándido vierde militantes del señor estaremos atentos a este lanzamiento cabe destacar que estos dos ministerios se han hecho colaboración anteriormente si recuerdan con la canción sueña es todo por hoy en las buenas del arte en la iglesia paso con ustedes chicas agradecemos su sintonía ha llegado el momento de despedirnos será hasta una próxima entrega de notivida suscríbete